Hoy es el día, el día de tu boda. Hemos vivido muchos momentos juntos, infinidades. El día que voy a poder verte vestida de novia. Y como siempre me has dicho, que siempre tuviese una sonrisa en la cara y nadie me la quitase, lo mismo te digo. Y que disfrutes este día como el mejor día. Que la felicidad de este día os ilumine el camino. Guardar cada y uno de estos momentos. Guardar cada locura que vais a hacer hoy. Y cada sentimiento que os surja hoy. Cada emoción. Vivirlo intensamente. Guardar cada uno de estos momentos.